Bueno, voy a hacer hoy una calabaza de Halloween Voy a hacer una calabaza de Halloween Llevo como un par de años haciendo las seguidas Esta va a ser mi tercera, me gusta bastante Me entretiene, odio vaciarla, eso sí Que es lo peor, ¿verdad Martina? Vaciarla Esta es la calabaza que vamos a usar Me gusta esta parte Para hacer la cara Y me gustaría Sacáramos un Jan Esqueletón Estaría bastante bien Primero lo dibujo con boli Y luego, pues lo voy cortando Primero, pues abro por aquí una oquedad Saco, lo quito como una tapa Vacío con una cuchara Y ya dibujaría por aquí Vamos a ver cómo me sale ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos los ojos Vamos a hacer una prueba Genial, ahora Con las bocas lo único que queremos hacer es repasar el contorno por fuera Bueno, me da a mí que la boca vamos a tardar un poquito más de lo normal y todo esto me va a matar tan mara cuando lo vea subir Venga, venga Y ahí tenéis el resultado Orgullosísimo este año de mi calabaza O sea, guau Además Jack Skeletón Mira, ahí he tenido una imperfección ¿Lo veis? Que no he podido cortarlo bien No pasa nada O sea, es una calabaza Y me gusta mucho el resultado Y aunque no esté perfecta Está genial Este año cogí un Jack Skeletón Es el personaje favorito de Tamara De pesadilla antes de Navidad Y se lo voy a enseñar Que ella no sabía que lo iba a hacer Y el resultado La luz apagada es así, ¿vale? Tengo que quitar aquí un poquito más, ¿vale? Que no se ve mucho el ojo Esto está genial, el nariz y todo Ah, pero ¿no le has hecho los agujeros enteros? No Ahora, que guay Y no se va a quemar Por dentro No, porque ahora mismo está el iPhone dentro Bueno, pues es una buena interpretativa Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween Halloween Un Jack siempre haciendo las calabazas Ya está, esto ha sido todo O sea, a ver Cojo el cuchillo y sé que lo cojo mal Y todas esas cosas Tener cuidado Y si la queréis hacer Pues la podéis hacer de mil formas diferentes Solo podéis pintarla si queréis Pero me ha encantado Este año es la que más me ha gustado de todas Así que nada, me despido Un día, un chubladillas ¿Qué tal estáis? Cositas bonitas Bueno, hoy es Halloween Pero como veis A mí Halloween La fiesta de Halloween No hace que las cosas se hagan solas No hace que las cosas se hagan solas Ni hay magia de por medio Así que me toca limpiar y ordenar Como prácticamente cada día Y ya he lavado las cositas de mía Bueno, me falta alguna cosita Pero la mayoría está limpita Y la verdad es que con los consejos que me disteis Respecto a la ropita que tenía de Martina guardada Que se había quedado un poquito amarillita Pues la verdad es que casi toda Casi toda la ropa Se ha quedado como nueva O sea, flipo Se ha quedado sin ninguna mancha amarillita Yo las he lavado con el mismo jabón Que la verdad es cositas de Martina Uno que es hipoalergénico Si no recuerdo mal De la marca Colón Que huele a nenuco Y así no hace falta pues que le eches detergente Ya que no es muy recomendable Que le eches detergente a la ropa de bebé Ya que tienen pues Muchos Productos Que no son buenos para su piel Como su piel es tan delicada al principio Pues Pues no es recomendable La verdad es que me ha dado muchísimo sentimiento Ver la ropita de Martina Cuando era chiquitita Y decir Madre mía Si es que hace nada Martina cabía aquí Cuando ha crecido tantísimo Y nada Pues tengo todo Este montón Bueno, no lo veis Desde aquí Este montón Para planchar A ver Que os lo voy a hacer Todo este montonazo de aquí Que es para planchar Que son cositas Pues camisetitas Y aquí tengo Pijamitas Y bodys Pues que no hacen falta Que los planche Mirar Este body Es de Martina Y como veis Está nuevo O sea Y este también Y este también Era de Martina Está nuevo Esto era de Martina Está nuevo La verdad es que La verdad es que A ver Uy Madre mía Por dios La verdad es que Hemos reciclado Muchísima ropa De Martina Porque está Prácticamente nueva Ya sabéis Que los bebés La ropita Al principio La usan cuatro veces Y enseguida Le vienen pequeña Y claro Pues es una ropita Que elegimos nosotros Que la compramos nosotros Y que nos gusta Que está hecha A nuestro gusto Entonces La vamos a utilizar Sí que es verdad Que hemos comprado Alguna cosita nueva Para mía Porque ella también Tiene derecho A estrenar Pero Claro Que no ha sido Un desembolso Tan grande De ropa Como hicimos Con mía Tal vez Le hemos invertido Ese dinero En otras cositas Que necesitábamos Para Para ella Así que Bueno ¿Y tú qué? Que aquí cabías tú Hace poquito ¿Eh pelitos locos? ¿Cuándo has crecido tanto? ¿Cuándo has crecido tanto? ¿Cuándo has crecido tanto? Pues nada Otro día Así me Adió Doblando ropa Pijamitas La verdad es que Os voy a confesar Que odio planchar Creo que es la tarea De la casa Que más odio Y bueno O sea Estoy obligada A hacerla Por así decirlo Porque hay que Hay prendas Que hay que planchar Sí o sí Pero se me da falta No me gusta planchar Entonces pues Los pijamitas Y esas cosas Que veo que No están muy arrugaditas Pues no las voy a planchar Igual que los podis Bueno Van debajo de la ropita Y tampoco Hace falta Plancharlo Pero si le que las camisetitas Los vestidos Y todo este tipo de cosas Pues que están Más Arrugaditas Así que las voy a Las voy a dar una planchada La verdad La verdad es que la ropa Al ser tan chiquitita Y tal Pues tampoco Hace falta Que le dé Mucho planchado Pero bueno En fin Gracias mi amor Dejalo en su sitio Ahora en la cómoda Porque como os comenté En el room tour De la habitación de Martina Esta cómoda Va a ser para mía Ya que aquí arriba Voy a poner un Martina Quita de ahí cariño Voy a poner un cambiador Y voy a tener las cositas Más a mano para ella Y aquí en el armario De Martina Va a ir otra cómoda Que va a ser para Martina Así que nada Cuchulitillas Este se le puse a Martina En el hospital Que recuerdos Por favor Eh, eh Oye Que me estás Aplastando las cositas Para la hermana Ay Ha sido sin querer ¿A que sí? ¿A que sí? Y nada Cuchulitillas Pues eso Es Halloween Hoy Así que Yo creo que algo haremos No sé si nos disfrazaremos Jonathan y yo O haremos alguna cosita Pero Hemos quedado esta noche Con Roberto y Natalia Para quedar Para cenar Y veremos una película Y tengo pensamiento De disfrazar a Martina Pero bueno Luego ya más adelante Os iremos contando Que vamos haciendo Pero bueno La verdad es que no hemos hecho Gran cosa En plan decoración En la casa Ni nada Porque Ni tenemos tiempo Ahora mismo Ni La verdad es que Este año No tenemos muchas ganas Pero bueno Algo haremos Sobre todo Por disfrazar a Martina Que me gusta Ay Vamos a ver Vamos a ver Si no hay una película Si Vamos a ver No hay una película No hay una película No hay una película Mira Mira A ver Voy a ver Mira 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 Uy Ni cagamos Mira Voy a ver el otro Tampoco 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 Bueno Bueno Muchos letillas Pues hemos salido A las 7 de la carrera Pero parecía Ya que eran las 11 de la noche Está súper oscuro todo En fin O sea Ya es deprimente Salir a la calle Porque es que No nos da ni el sol Así que nada Somos los típicos Que lo dejamos todo Para último evento Así que No tenemos Ningún Disfraz para Martina Y bueno Pues nos hace Un poquito de ilusión Así Disfrazarla Y hacerla En alguna fotito Y que luego lo tenga De recuerdo Porque Es algo muy chulo Y ya hemos comprado El disfraz Hemos llegado a una tienda De disfraces La verdad es que Nos ha salido Bastante económico No sé si han sido 10 o 12 euros Nosotros nos ha salido 12 euros Pero bueno Luego le hemos comprado Una pintura y tal Así que nada Y yo me Bueno Yo ni me voy a pintar La tripotilla Así que nada Ya nos vamos para casa ¿Qué? Adiós ¿Lo has escuchado? Sí ¿Nos vamos a casa? Pues nada Ahora veréis Cómo Me pinta la tripotilla Y como disfracemos A Martina Porque no vamos a hacer Gran cosa Vamos a estar Con Roberto y Natalia En casa Vamos a pedir algo Para cenar Y vamos a ver Una película de miedo La verdad es que este año Como Natalia y yo Estamos embarazadas Y tenemos a Marti Que es muy peque Pues no podemos salir Ni hacer Vamos a ir a la Martina De enfermo Asesina ¿Qué trae este disfraz? A ver Que papá lo tiene que ir viendo Trae Un delantal ¿Vale? Trae el vestidito Y creo que una de ademas ¿Te lo pongo? Sí Venga A ver No quítate este loco ¿Vas a ser mala? ¿Qué tal que vas a ser? A ver Arriba las manos Cuidado que esta es la parte difícil La que menos te gusta ¿Verdad? ¡Pum! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Espera Marti Espera Quiero ver ¿Cómo? Te lo puedes dejar puesto Hija ¿Cómo va esto? A ver que me crece la chica Ah que esto es una capa Pica o puerta ¿Qué? ¿Qué? No te echó a la cara ¡Tía! ¡Tía! ¡Qué guapa! Ah, como la nena ¿Sí? Y ahora La sangre Madre mía ¡Tú le haja la cara! ¡Tía! ¿Pero cómo le vas a pintar? La blanca La que no logras Uy, a mí me da mucho miedo Marti Voy a tener pesadillas con esa carita Creo que el maquillaje lo tenía que ver y te digo A ver, ven Marti Marti, mírate a él ¡Qué miedo! ¡Ah! 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 ¡Ah, Nico! ¡Adiós! 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 ¡Baby mía! Tráete mi calabaza Con tu móvil Porque no hemos comprado velas ¡Brrrr! ¡Mira! ¡Brrrr! 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 ¡Aaah! ¡Qué miedo, mamá! ¡Brr! ¡Brr! ¡Marti, no me asustes, eh! ¡Me cago, eh! ¡Sí! ¡Sí! Pues nada, cuchupletillas Hoy plan tranquilo por Halloween Así que me voy a borrar ya la barrigota Porque me molesta un montón Para acercarme y eso Me mancho Y mancho a los demás Y mancho todo Y vamos a pedir algo para cenar Y vamos a ver una peli... ¿De miedo? No, de miedo ¿A qué creen? Sí, de... Pues no, hoy de Halloween La vamos a ver de risa A ver, estoy esto aquí ¿Te lo quito? ¿Así? Es que Roberto tiene sueño ¡No! 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 Roberto siempre que bebemos una peli con él se queda dormido Eh, Roberto siempre que bebemos una peli con él se queda dormido Eh, Roberto siempre que bebemos una peli con él se queda dormido El fútbol El fútbol El fútbol El fútbol se despierte a las seis de la mañana No sé cómo lo hace ¿Y el fútbol? ¡Uy! ¿Mi cámara? ¿Te lo ha atravesado? ¡Uy! ¿Te lo ha atravesado? Meotras meotras y meotras Uy... ¡Ah! ¡Ah! A ver, levanta las manos, levanta las manos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! No se lo quiere quitar! ¡Sí se lo quiere quita! ¡Ah! Es una cuentista de mucho cuidado La manchotilla Gracias por ver el video.